Hemos visto avanzar en la región con la forma de socialismo del siglo XXI Bien, su cabeza en la mano No he pasado ni un minuto, güey O sea, mami, espérate Sí, la payá será la tesorera, será la guía, será la elegida Increíble, familia Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución Hacete en la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Hacete en la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución En contra de la traición a la patria Así que suscríbete a Jóvenes de revolución Que lo dice Titán de Cuba Un abrazo, güey Venimos a meterle abajo a nuestra patria Y suscríbete Comenzó mi canal bien fuerte Comenzó mi canal bien duro Para todos los que me siguen Pasallando por el culo Muy buenas noches familia de Jóvenes en Revolución Abrazongo fortísimo Como saben, ya hemos comentado en programas anteriores Los nerviosos que andan por Miami con el mes de julio Así como todos los planes que tienen para ello Quieren un 11 de julio a golpe de lo que sea Eso no va a pasar ¿Sabes por qué? Porque es Cuba De atentar contra estaciones eléctricas O abastecedoras de agua O seguir impulsando plataformas como El Toque Para desestabilizar el peso cubano Y familia, no nos van a creer esto Pero están hasta pidiendo un huracán Que destroce el país a todo lo largo ¡Ey, esa p***! En fin, cualquier cosa mala para el pueblo cubano ¡Uuuh! ¡Eso es ofensivo! ¡Ah! Pero ahora no es solo Cuba También para la hermana Venezuela Sí, sí Y es que el 28 de junio, como todos conocen Serán las elecciones en ese país Y como todos los planes creados y apoyados Desde el sur de la Florida Y con el beneplácito de Washington Se les han ido abajo Y el pueblo venezolano Sigue apostando por el chavismo Pues ahí estarán Todos los tanques pensantes del ANLE Con sus herramientas De la USAID y la NET Para sabotear los resultados Acción como esta Que hemos visto repetidamente En la propia Venezuela Bolivia, Brasil, etc Pregúntenle al Maro ¿De su papelazo en Bolivia? Y qué casualidad Nunca lo han juzgado Por el fraude de la OEA en Bolivia La crítica más incisiva al respecto La hizo Petro Quien puso en contexto el papel de la OEA En actos similares en varios países latinoamericanos Dejando mal parado a su secretario general Luis Almagro Ha perdido su camino Expresó el líder colombiano Al referirse al protagonismo de la organización En los actos de violencia institucional De los últimos años En distintos países Que ahora golpean a Brasil La estrategia de la extrema derecha latinoamericana No pasa por la democracia Impulsa juicios Sin la existencia de delito Para eliminar liderazgos Golpes parlamentarios Contramandatarios elegidos Y golpes violentos Con centenares de muertos Expresó en Twitter Las críticas de Petro Hacia la OEA Son similares A las que ya expresaron Otros líderes de la región En otros momentos En los que se cuestionó El papel de esta organización Así como el de su secretario general Luis Almagro Como en las crisis políticas de Bolivia Del 2019 En este sentido Petro no dudó En exigir una revisión De la convención americana Sobre derechos humanos Para fortalecer El accionar institucional Internacional latinoamericano Y contrarrestar Estas embestidas desestabilizadoras Como no me voy a reír De la OEA Si es una cosa tan fea Tan fea Que causa risa Pero vamos al tema de hoy Y comenzaremos así Ayer se lo adelantábamos Y hoy se lo ampliamos Rosa María Payat Hace unos días sostuvo Un encuentro con diplomáticos argentinos Con el fin de obtener presupuesto Para un nuevo plan de desestabilización Contra Cuba y Venezuela En el intercambio Con la canciller de ese país Dijo que julio sería Un buen mes Para llevar a cabo Tan vomitivo plan Los fondos De los cuales ella dispondría Directamente Respaldarían entonces La conformación De las nuevas administraciones La tentativa cuenta Con la participación activa De la estación CIA De la ciudad de Buenos Aires De la ciudad de Buenos Aires Ciudad donde se establecería Su base de operaciones Este plan incluye Financiar nuevas administraciones Afines a Washington Emplearse más a fondo Con la crisis de alimentos Y combustibles en Cuba Sabotear el sistema eléctrico Y financiero cubano Esperar que pase un huracán salvador Para causar más estragos En la isla Desacreditar las elecciones Venezolanas Y así evitar El triunfo del chavismo Pero mi gente No podemos permitir Que estos planes Se lleven a cabo Debemos defender La soberanía de Cuba Y Venezuela Así mismo es Rosa María Payá Es la designada Y Argentina Será la base financiera Escuchemos lo que dijo El hermano guerrero cubano Todo la televisión Y Rosita Payá Y Pacá pretende Según la idea Que le vendió A los diplomáticos argentinos Que julio del presente año Sea un mes histórico Para el continente americano Así se lo expuso a ellos Y les habló De una mega operación Para salir de una vez Y por todas De los gobiernos De Cuba Y Venezuela Si mi gente Si Dos fechas claves Marcan Este que ella llama Histórico mes El 11 de julio Por supuesto en Cuba Y el 28 de julio Que como todos sabemos Son las elecciones En Venezuela Pues si Con un guion Y un super plan La Payá llegó a Argentina Para buscar dinero Mire mi gente Les explico La Payá Le vendió el boleto A la cancillería Argentina De que Cuba Y Venezuela Verán caer sus gobiernos Este verano Por lo que es necesario Que es necesario Todos lo sabemos Grandes sumas de dinero Y escucha usted bien Para que Para restablecer Los nuevos gobiernos Que llegarán Al poder En ambos países Y quien es La encargada De manejar Esos fondos Para establecer Los citados gobiernos Pues por supuesto Rosa María Payá Oiga Y les anunció Que pretenden Utilizar Buenos Aires Como su base Para la transición En ambos países Allí realizarán Un evento Patrocinado Por el Instituto Interamericano Para la Democracia El Departamento De Estado La OEA Y por supuesto La Estación SIA De Buenos Aires Evento Que contará Con representantes Y fondos Escuche usted bien Del gobierno De Uruguay Paraguay Perú Y Ecuador Si La Payá Será La tesorera Será La guía Será La elegida Increíble Familia Pero escuchemos Que dice En su intervención Pública Claro que no habló De sus planes Y mensajes De Lanley En esta intervención La verdad La verdad Nah Pero si se dedicó A difamar Contra Cuba Eso si Para eso El gobierno Norteamericano Financia Su organización Cuba Decide Y a ella También la llevan Bien cómoda Allí Con presupuesto De viajes Super espléndidos Que le permiten Alojarse en los hoteles Más caros De las ciudades A donde va Que es lo que quiere Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Es lo que todo el mundo quiere Y ahorita Les mostraremos Porque ha viajado Bastante la señorita En los últimos meses Pero veamos En este evento En el que participa En Argentina Escuchemos Pulpo autoritario Que hemos visto Avanzar en la región Con la forma De socialismo Del siglo XXI Tiene Su cabeza En la mano No pasó Ni un minuto O sea Mame Espérate Y por eso Estamos tan inspirados Con la agenda De la libertad Que Argentina Está impulsando Y creemos Y creemos profundamente Que esa agenda De la libertad Tiene la vocación De ser No solo una agenda De la libertad Para Argentina Sino de ser Una agenda De la libertad Continental Una agenda De la libertad Para todos Los pueblos De las Américas Una agenda De la libertad Que estará Completa En el momento Que asuma Como objetivo También La libertad De Cuba Y con ella La El sueño El sueño Que yo creo Que es cada vez Más realizable De tener Una América Latina Libre De dictaduras Libre De tiranos Libre Pero que imbécil Y espérate Que aún no has visto nada Y termina con lo siguiente Porque La influencia De falta Del régimen cubano No se queda En En América Latina No se queda En nuestro hemisferio Hay más de 3.000 cubanos En estos momentos Peleando Con una bandera Rusa En el frente En Ucrania Y muriendo Sentida Putin Ha encontrado A su mejor Aliado Trasatlántico En el régimen cubano Mientras conversamos Hay buques de guerra Y sus maridos De promoción nuclear Yendo A los puertos Cubanos ¿Qué te importa? El régimen cubano No solo No solo Ejerce el terrorismo De estado Contra los cubanos El régimen cubano Patrocina El terrorismo internacional Cállese señora Váyase a la mierda Y aquí la vemos Junto a la canciller Diana Mondino En este evento Que la Rosita Usó como fachada Para su intercambio Con la canciller Pero veamos De donde sale Todo esto El renacer De la libertad En la Argentina Y el mundo Es un evento Organizado por la Fundación Libertad Y Progreso De Argentina Y el Cato Institute Veamos Cuál era su programa Como pueden observar Algunos de los ponentes Son Corina Machado Por Venezuela Félix Mavariaga Opositor Nicaragüense Álvaro Vargas Llosa Ultra derechista De Perú Y claro Rosita Para allá Y para acá Tremendos ejemplares Santa Madre de Cristo De todos los pecadores Sálvame Llévame a tu reino Pero veamos Aquí en oficia El evento Como ellos mismos Reconocen en su sitio Su misión es Originar Difundir Y promover Soluciones Basadas en los principios De libertad Individual Gobierno limitado Mercados libres Y paz También reconoce Que académicos Y expertos Desarrollan Una cartera De proyectos Que impulsa Cambios tangibles En el corto plazo Como que ya le estoy Entendiendo Esquipar Y por último Que desde 1977 El Instituto Cato Ha sido Una de las voces Más eficaces En Washington D.C. En defensa De la libertad Individual Uy si claro Bueno familia Viniendo de Washington Evidentemente Sabemos por qué La Paya Fue convocada Al evento Más claro Ni el agua Y ahora Escuchemos nuevamente Al hermano Guerrero Cubano Porque con esto Nos queda más claro Todavía El por qué Rosa Paya Y Pacal Habla en nombre Del gobierno americano Y la participación De estos países Sudamericanos En el apoyo Al supuesto Gobierno de transición Todo la televisión Que le dijo La Paya A los diplomáticos Argentinos Le confirmó Que el gobierno De Estados Unidos Se está Empleando a fondo A fin de mantener La crisis De alimentos Y combustibles En Cuba A fin de lograr Un levantamiento Popular Y reafirmó Que una de las principales Armas Escuche usted bien Es la inestabilidad Monetaria Si mi gente Si ella explicó Que se mantiene Junto al toque Elevar el dólar A 500 pesos Para el 11 de julio Y que lo consideran Clave Para desestabilizar La revolución Por supuesto Que la Paya Hizo también Una presentación Del sistema Electroenergético Nacional Se le explicó A los diplomáticos Argentinos Que Cuba No va a salir De la crisis Energética Y que para ello También se está Empleando a fondo El gobierno De Estados Unidos Ah Y dijo también Que Estados Unidos Tiene todo un caudal De informaciones Del sistema Electroenergético Y financiero De Cuba Y que toda esa información La van a utilizar Contra nosotros Eso es de gente Muy cochina Allí también se habló De que están apostando Además de todo Lo que les he explicado A un huracán salvador Entre julio Y agosto ¿Qué? Si Ellos hablan de un huracán Que ponga en jaque A Cuba ¿Qué? Y si mi gente Si por supuesto Que el guerrero Se enteró Además Que el Instituto Interamericano Para la Democracia Y el Directorio Democrático Cubano De Boronilla Siguen trabajando Para buscar Apoyo de países Europeos Y latinoamericanos Miren bien Con el fin De tener respaldo Para cuando llegue La supuesta transición En Cuba Que según ellos Será en julio De este año No fastidies En serio Ah Y por cierto Mi gente En el caso De Venezuela La payá Confirmó Todo el esquema Ingerencista De Estados Unidos En sus elecciones El chivas Sí Más especialmente El de la extrema derecha Republicana Y explicó allí también Que en caso Como va a suceder Que gane el chavismo Van a desencadenar Una campaña De descrédito Para deslegitimar Al gobierno De Maduro ¿Qué? Por supuesto Rosita Para allá Y para acá En Cuba Estamos más que listos Para el verano Y bueno Ya sabemos Que en Venezuela El chavismo Va a ganar Por nocao Así que la mesa Está servida Para todos Aquí los esperamos Sí Aquí está Lo que realmente Fue hacer Rosita Argentina Esa es su nueva misión ¿Creen ustedes Familia Que podrá lograrla? No creo Pero ¿Por qué Washington Escoge a Argentina? Esa es una excelente pregunta Vamos a hablar Del encuentro Que mantuvo La general Del ejército De Estados Unidos Laura Richardson Con algunos funcionarios Del gobierno Nacional Se va a poner interesante La general Laura Richardson Se reunió hoy Con funcionarios nacionales En el marco De su segunda visita A la Argentina En menos de un año Sospechoso ¿No les parece? La enviada De Joe Biden Fue recibida Por el jefe De gabinete Nicolás Poce La ministra De relaciones Exteriores Diana Mondino Y el ministro De defensa Luis Petri También participó El embajador De Estados Unidos En Argentina Mark Stanley El encuentro Tuvo como objetivo Reforzar La relación Estratégica Entre Estados Unidos Y Argentina En materia de defensa Y colaboración militar Además de alertar El avance De China En la región También Se oficializó La entrega De un Hércules C-130 Para la Fuerza Aérea Argentina ¿Entiendes verdad? Pero cerramos El tema Con esto Que nos abunda El por qué Es Argentina De la seleccionada Como base estratégica Para operar Contra Cuba Y Venezuela Mi prioridad Es Ser Aliado De Estados Unidos El presidente De Argentina Viene demostrando Su alineamiento Con Estados Unidos Incluso desde antes De llegar a la presidencia Y esta postura Podría ayudar Al país del norte Preocupado Por el avance Chino En la región Están cagados Para este cometido ¿Quién mejor En el cono sur Que mi ley? No solo No voy a hacer Negocios con China No voy a hacer Negocios Con ningún comunista Yo no voy a estar Alineado con comunistas ¿Y acaso estoy Alineado con comunistas? Justamente Una de las cosas Que está pasando ¿Yo con quién Dije que me iba a alinear? Con Estados Unidos Y con Israel ¿Usted tiene alguna duda De que estoy alineado Con Estados Unidos Y con Israel? Richard no llegó A Argentina El 2 de abril Apenas unos días Después de la visita De William Burns Jefe de la Agencia Central de Inteligencia De Estados Unidos La CIA Y del secretario De Estado De Estados Unidos Antony Blinken Que estuvo en Buenos Aires A fines de febrito Vaya Me quedó bien claro Mientras tanto La familia cubana Se prepara Para un verano En familia Con variables ofertas En todo el país Vive el verano Con amor Vive el verano Con amor Hasta la vista Compay Otavole la yegua Cañón Hello 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Qué es lo que te asusta? Dime, ¿te asusta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Por qué? Si no te vas a echarse. ¿Por qué? Nos vamos a goa. Te molesta, me avance, me avance, me avance. ¿Por qué? Arragar lo que tú quieras. ¿Por qué? Perro, tú te quedas fuera. ¿Por qué? Le presento mi bandera, mi bandera, mi bandera. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Me tiene que alcanzar a la vez con mi cualquier mujer. Adiós, Karen. ¡Apuga! ¡Pues el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Pero estamos con el ansia. Venga, toca a mí, toca a mí. Y bueno, hínchate.